¿Qué es para ti el amor propio? Ay, no, si vamos a empezar, está bien difícil. Tiene que ser una palabra. Respetarte. Ser feliz. Cuidarte. Quererme, consentirme y ponerme como prioridad. No ser exigente. El aceptarte y festejarte. Darte servicio, quererte. Y valorarte en todos los sentidos y con todo lo que eres. Quererme a mí misma tal y como soy. Creo que el amor es protección, entonces es como te cuidas a ti mismo. Cumplir o buscar mis metas. De nadie es responsabilidad cuidarnos como de nosotros mismos. Estoy gorda, que soy una pendeja. Hoy no me siento bien conmigo mismo, no sé lo que estoy haciendo. Ay, qué gorda. Nunca lo vas a lograr, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sí, me ha dicho cosas horribles que después digo, güey, no se las diría a nadie más. Estoy bien bonita. Tú puedes, estás aquí por algo, eres hermoso. Venga, hoy será un gran día. ¿Te ves bonita? Soy una chingón. Hoy te ves muy bien. Qué buenos resultados, qué bien voy. Trece. Un ocho. Diez. Nueve. Nueve puntos, noventa y nueve, nueve, nueve. Ocho. Diez. Creo que hay un ocho. Me adoro, diez, once, doce, veinte. Cien. Que soy sumamente controladora. Que soy un resolvedor compulsivo. Ser impuntual. La manera en la que exploto. Ser tan perfeccionista. Que a veces soy muy explosivo. No soy tan sentimental. Soy muy desesperado. No me gustaron mis dientes. Dejo las cosas para después. Que casi no tengo cejas. Que no sé entablar relaciones. Que me cuesta pedir ayuda. No soy tan sentimental. Soy distraída. Que no me gusten o que qué. Y supongo que algunas cosas de mi físico tampoco me gustan. ¿Buena? Este. Ah, no sé, soy... Paso. Mis ojos. Que soy muy leal. Soy completamente entregado y apasionado en las cosas que hago. Creo que soy una persona de confianza. Se rey sueña. Me gusta como mi actitud, como que nada es tan grave. Que soy muy responsable. Mi lado maternal. Me considero una persona noble. Soy una muy buena hija. Muy comprometida para lo que hago. Ah, soy muy responsable en el trabajo. Sí, sí lo he permitido. Sí, varias veces. Sí. Nunca más. Ever. Gracias. Si lo hice, entonces me alejé. Alejarme y sanar. Y regañarte a ti mismo porque como te quieres te cuidas. Me fui a terapia. ¿Qué hago para fortalecer mi amor foca? Hago ejercicio. Voy a terapia. Concentrarme en las cosas importantes. Buscar como forma siempre para conectar conmigo. Trato de dar espacio para mí. Hablarme a mí misma de las cosas chingonas que puedo hacer. Cuidarme y darme mantenimiento. Ser consciente de lo que necesito. De verdad, cuidarme. Y muchas veces tienes que plantearte si como tú te tratas, tratarías a la persona que más amas. Y muchas veces no. Entonces, esa es una manera de fortalecer mi amor propio. Vas a llorar. Este mes, en Revista MOA, The Self Love Issue. Esta vez, celebramos el amor, pero el propio. Todo lo que tienes que saber sobre tu autoestima en la chamba, en el amor, en la lana y hasta en la salud. Y además, porque los amuamos, estrenamos sección dedicada a nuestras queridas mascotas. MOA Febrero, una edición para enamorarte de ti. Una revista de Marta De Baile.